¿Qué fue esto? Oh, mi chancleta que se me rompió. Echa para acá que te la arreglo. Toma la chancleta. ¿Cómo que está lista? Pokémon Nueva. ¡Halo, halo! ¡Llegamos! ¡Muy bien! ¡Ahhh! Ustedes dicen pendejos. Vamos a jugar con las racquetillas. ¿Y qué vamos a jugar? Oh, ¿dónde vamos a ir a la carretilla por el turno? Yo me monto primero. Yo me monto segundo. Bueno. Yo soy el último. Yo, pero me monto la carretilla. ¡Puedo hacer una tumba! ¡Montate! ¡Esto es divertido! ¡Esto es mágica! ¡Llegito! ¡Fuera! ¡Llegito! ¡Ey diablo! ¿Cómo lo haces ya? ¡Llegito, amiguita! ¡Que estamos llegando! ¡Ahhh! ¡Llegito, amiguita! 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 ¡Dale duro! ¡Llegito, amiguita! ¡Dale, amiguita! ¡Dale, amiguita! ¡Dale, amiguita! ¡Ya tengo una buen velocidad! ¡Es lleno, amiguita! ¡Es lleno, amiguita! ¡Eso fue la emoción! ¡Ya sé por qué el implementation se mandó! ¡Eso fue la emoción! ¡Ya lo hacemos, amiguita! ¡Que haría tu toque a ti! ¡Vamos, amiguita! ¡Pero dale duro! Ay, esta velocidad enorme, grandísima ¡Dale, amiguito! ¡Dale, amiguito! ¡Ya le he metido! ¡Vamos a probarlo de nuevo! ¡Que lo voy a tener aquí jugando! Mike y lo reestraré cámara ¡Dale, amiguito! ¡Se hace una tumba! ¡Mándate, amiguito! ¡Dale, amiguito! ¡Que lo voy a tener aquí! ¡Dale, amiguito! ¡Dale, amiguito! ¡Que lo voy a tener aquí! ¡Dale, amiguito! ¡Que lo voy a tener aquí! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! Mike y lo reestraré cámara ¡Dale, amiguito!